Súper Chontico Millonario, ahora en la noche Súper Chontico Millonario, ahora en la noche Hola, bienvenidos al sorteo del Súper Chontico Millonario Noche Otra oportunidad para que apueste y gane Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo Juguemos al Súper Chontico Millonario Noche Mucha suerte para todos en casa Comenzamos La primera balota de la noche es la número... ...tres La segunda balota es la número... ...dos Continuamos con la tercera balota, es la número... ...seis Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número... ...repite seis 32-66 es el Súper Chontico Millonario Noche para hoy jueves 8 de septiembre del año 2022 Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario Que tengan todos una feliz noche